Por segundo año consecutivo, el señor Pedro Poblete Chala, quien presenta discapacidad motriz, se dedica a la venta de lapiceras económicas para obtener recursos que le permitan apoyar a su hija a continuar con sus estudios. La verdad sí es la segunda vez que vengo aquí a instalarme para vender estas lapiceras, las cuales las utilizo, más que nada para generar un ingreso extra y poder comprar el sur útil a mi hija, pues lo que es el uniforme y todo eso, porque pues está un poquito difícil la situación. Y pues para no andar pidiendo en la calle, pues yo me dedico a hacer una pequeña venta. Recordó que a la edad de 14 años le detectaron espondilitis anquilosante, una forma de artritis que afecta la columna vertebral, la cual poco a poco le ocasionó discapacidad motriz. Sin embargo, este padecimiento no lo detuvo. A raíz de esa enfermedad, pues yo tuve la discapacidad motriz, se me dificulta desplazarme, tengo que desplazarme con muletas, y ahorita ya tengo 48 años, y pues ya la mayor parte de mi vida la he vivido con discapacidad motriz. Diariamente lo podrán encontrar instalado sobre la avenida Ignacio Zaragoza, frente al Parque Independencia, en el horario de 10 a 18 horas, justo a unos cuantos pasos de una tienda de útiles escolares y oficina. Con imágenes de Valentina Lor, Noemi García, Imagen del Golfo.